Violeta Mangriñán y Fabio Coyorichio conocen, en una gran fiesta, si el bebé que esperan es niño o niña. Violeta y Fabio por fin han puesto nombre a su bebé. La influencer ha celebrado su fiesta de 28 cumpleaños, y el momento más especial ha sido cuando ha descubierto que en camino viene. Gala. ¿Gala o Leo? Esta era la gran incógnita de la noche de este sábado, y es que Violeta Mangriñán y Fabio Coyorichio han desvelado el sexo de su bebé en la gran fiesta por el 28 cumpleaños de la futura mamá. A las 22 y 22 era el momento más esperado de la velada. Violeta ha explotado el globo que guardaba la noticia más importante de su vida y, sí, es niña. Gala viene en camino. Violeta y Fabio muy emocionados han visto volar mucho confeti, y globos de color rosa y lila, y se han abrazo llorando entre los gritos de todos los asistentes, que han retransmitido el momentazo en las redes sociales. Ha sido la noche más especial para Violeta, el mejor regalo que podía recibir en la fiesta de su 28 cumpleaños. Thank you for watching. El mejor regalo de cumpleaños se ha adelantado. Mi bebé quería que despidiese los 27 por todo lo alto y se ha hecho notar un poquito, explicaba la influencer con los ojos repletos de lágrimas hace unos días en Instagram. En ese momento, no sabía si el bebé que esperaba era niño o niña, pero finalmente será niña. La perfecta compañera de juegos de su perrita Canela. Violeta pidió a todo su entorno no conocer el sexo de su bebé hasta este sábado cuando reuniría a todos sus seres queridos en una super fiesta para celebrar su cumpleaños. Una velada en la que no ha faltado ningún detalle, y en la que todos han brindado por la felicidad de la pareja y la dulce espera de Gala, que se ha convertido sin saberlo en la gran protagonista de la noche con el permiso de su mamá, claro.